¡Grupa! ¡Grupa! Ahí está. Estamos en el Switch 1 entonces, ¿no? Vamos a ver cómo era esto. A ver, a ver, a ver. Ya están los rangos. Esto hemos hecho en la página 2. Página 3, nomás, ya. En la página 3 del laboratorio. Active Ethernet. Bilancia debe estar aquí, ¿no? Eso, ¿dónde estamos? Config T, ¿no? Config Terminal. Y aquí vamos a ver. No, no necesitamos, ¿no? En, nomás. Ent. Y aquí debe estar así, ¿no? Show belong. Brief, ¿no? Ahí. Pongan la puerta. Gracias. Gracias. Así, ¿no? Show, VLAN, Brip. Y aquí está, ¿no? El 1, en el VLAN 1 hemos puesto todos los puertos. Pero aquí, faculties, aquí esto está faltando. No he grabado o algo ha pasado, ¿no? Ya. A ver, vamos a... porque estos, cada bilan debería tener un porto asignado, y está bien vamos a trabajar, que me acuerdo lo hemos hecho la anterior vez aquí está, aquí justamente show the bilan brief, ¿no es cierto? vemos, y aquí está, en el paso 4 de la página 3, de la página 4, ¿no? tenemos por ejemplo aunque aquí lo ponen el switch 3, arranca, ¿no? vamos a arrancar como está entonces, ¿no? switch 3, client enable ¿no es cierto? entonces vamos a hacer aquí, ¿no? estoy en el switch 3 y aquí voy a hacer config después interface, range f a 0 6 guión 10 switch port access bilan 30, ¿no? eso le vamos a dar del 6 al 10 lo vamos a mandar al bilan 30 ¿no? después, interfaz f 0 ya, del 11 al 17 del puerto 11 al 17 estoy grabando ¿no? estoy grabando ¿no? ese le vamos a mandar el bilan 10 ¿no? del 18 al 24 bilan 20 ya, esto mismo entonces ahora show bilan brit ¿no? ahora sí no están repartidos los puertos en diferentes bilan ¿no? ya, esto está en el switch 3 ¿no? todo esto hará no tengo que hacer paso 4 página 4 porque cada bilan tiene diferente eso, ¿no? diferente nombre él ¿no? 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 Ya. Me imagino que ya está un WR, ¿no? Después de hacer eso, show belong brief. O puedes hacer así, ¿no? Show belong mid-10, ¿no? Así era, ¿no? Otra vez me estaba equivocando. ¿Qué cosa tiene, no? Ethernet es, ¿no? Ethernet, ¿no? Porque aquí arriba vemos, ¿no? Las otras también tiene FDDI, Token Ring, otros protocolos capa 2, ¿no? FDDI, Token Ring. Principalmente, ¿no? FDDI, OTR, NET. Bueno, ya está preparado el Cisco para soportar esos protocolos de capa 2. Ya, un WR, eso es lo que me ha faltado. La anterior vez, ¿no? Por eso no está. Ya está. Switch 3. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto, todo esto. Switch 2, ¿no? Switch 1 también, pues. No, igual, ¿no? Switch. Switch port. AXS, Milán 30, Puertos, 11 al 17, Milán 10, 18 al 24, Milán 20, ¿no? Ahí está, ENT, terminamos, SHOW, Milán, BRIP, ¿no? O un SHOW, Milán, ID, 10, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, BWR, vamos a grabar, nos vamos al switchbox, ¿no es cierto? Es el que nos falta. Client, Ventures, ¿qué pasó? Enable, ¿no? Config, P, este, ¿cómo era? Int, Range, ¿no? Range. Range, 0, 6, 10, switch port, AXS, Milán 30, 11, 17, Milán 10, Ya está, ¿no? SHOW, Milán, ID, 10, ¿no? Ahí está, en los test, ¿no? Hay que hacer eso, ¿no? Ahí les espero un par de minutos, ¿eh? Bien, ya está, en los test, ¿no? Sí, ya está, en los test, ¿no? Bien, ya está, en los test, ¿no? Ah, sí, pues, miren, ¿no? No hemos puesto nada. 11. Show VLAN ID 99, administrativo, no tiene IP, ¿no? Entonces eso también tenemos que hacer, este es config.p, interfaz VLAN 99, le vamos a asignar un IP, pero está activo, pero, adres, no tiene aquí. 172.17.99.11, 255, 255, 20, ¿no? Ya está. Bien. Vamos, vamos. Ah. Management Active. Ya no está mostrando el IP, ¿no? A ver, show, ahora tipo, ¿verdad? Show Running Config. ¿Dónde está Running? Ya, ahí está, ¿no? Locast, no IP domain, locast, es así, interfaz, modo de trang, ah, ya está con el trang, incluso. Mode de access, shutdown, shutdown, todo está bajado. No. No. Estos son puertos, aquí está. Acabamos de colocarle. El 11 para el switch 1, estamos en switch 1. No, switch 2, está mal. No, aquí es, conflict 2, y p, adres. Ah, ya, el interfaz, pues, ¿no? Interfaz VLAN 99, ¿no? Y ahora sí. Ya. Ent. Ah, y otra vez en el, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, ¿no? Este es VLAN y este es el IP 21, 12. Ah, el switch 2 es VLAN 2. Estamos en el paso 5, pues, ¿no? Ya, PWR, grabamos, ent. No entiendo, ¿no? Switch 2. Switch 1. Confic P. Interfaz VLAN 99. ¿Quién es? No, qué mal, lo aporto. Interfaz VLAN 99. IP address 172, 17, 99, 11, sexta, cero. Y falta, pues, no shutdown, no shutdown, ¿no? No shutdown, ent. Doble R. En el IP 2, en el IP 2, no IP 2, en el switch 2, ¿no? Me tiré a mi caldo. Ok, mal, confic P. Interfaz VLAN 99. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No shutdown, no, no shutdown. No shutdown, no shutdown, no shutdown. switch 3 antes vamos a ver si lo hemos dejado en la anterior clase habilitado, entonces vamos a hacer un show run show run incóplica aquí, show run interfaces, stack en modo de plan aquí está con IP aquí está, ¿no? está con IP 99.13 show int milag 99 para ver su configuración también aquí está, ¿no? su IP sí está la asignación de las estos no habíamos hecho, ¿no? la asignación eso nos estaba faltando ya, a ver, los dejo un par de minutos ya para que, a ver, revisen su configuración sus comandos, etcétera para no estar muy acelerado asignación de las o 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 Gracias. 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 Ya, vamos a hacer el Model Trank en el Switch 3. aunque ya está configurado pero de paso el guión switch port mode el tronco la troncal switch tronc motion down ese es el administrativo management justamente aquí arriba está management su tronc está así los pilares los pilares ya avanzamos switch uno igual entonces enable interface range 0 1-5 que necesitamos aquí switch port mode tronc ¿no? el switch tronc native VLAN 99 no shoot down para habilitarlo no de la misma forma de la misma forma en el switch 3 en los tres switches ahorita les dejo ya config interface range alto 1-5 switch port o de tronc o de tronc VLAN 99 entonces esto hay que hacer en los tres switches ¿no es cierto? 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 ¿ahí? ¿no es cierto? ¿o dueño? ¿no es cierto? La cabeza ¿saltá? Gracias. 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 Interface trunk, ¿no? La troncal. Entonces, el 802.1Q es el protocolo, trunking protocol, ¿no? Entonces, el FA02, el FA02, etc., ¿no? Ahí está. Gracias. 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 A ver, WR en el Switch 3, por si acaso. W... Ajá. Está con WR, sí está. Switch 2 con WR, ¿no? Listo. A ver, show int, trunk. Está que hicimos hecho. Claro que hicimos hecho, ¿no? Claro que hicimos hecho, ¿no? Entonces, este era... Dice, ahora verifiquemos si los switches pueden comunicarse. Vamos a hacer ping al Switch 1. Success, ¿no? Ping al Switch 1. Ping al Switch 3. Y ahí está, ¿no? Success, ¿no? Ping al 1 es el 11, pues, ¿no? Y el Switch 3 es el 13. Ahora, desde PC2, algunos hosts, ¿no? ¿Dónde estás PC2? O PC2, PC3, PC4, PC7. Pero este está en el Milan 10. 21, 16. Claro, este es el 21. Milan 10. Este, ¿ve? A ver, al esto, ¿no? Al 20 vamos a mandar, ¿ya? Un ping, un ping. Tomal Pro, ¿no? Ping, 172.17.20. Arror. Está bien, ¿no? Request Time Out. ¿Por qué? Porque no están en la misma Milan, pues. No deben verse. Esa es la idea, pues, ¿no? Que haya redes virtuales. En cambio, aquí al 24, ese sí debe verse, ¿no? Porque está en Milan 10. Y al puerto también, ¿no? Por puertos estamos... Es Milan 10. Este es 10.24. Ahí está, ¿eh? Se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, con nosotros, con nosotros, entonces, este PC2 está en Milan 10 con el IP21. 10.21. Y este está en el Milan 10, también el PC5 con el 10.24. Entonces, con el 10.24, si hacemos al 10.24, por supuesto que se ve, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en la misma Milan. Pero si yo voy a hacer PINC al PC3, que es 172.17.22, ¿no? 20.22, ¿no? No tengo por qué verme. No, al 23, que está en otro Milan. Bueno. Ahí está. Ya está. 172.17. no, 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 no devolverlos, pues, ¿no es cierto? no devolver a otras peces que no están en mi mismo milán entonces aquí dice, ¿no? en el ejercicio 9 dice, ¿no? el PC1, vamos a mandarlo a PC2 eso en el Switch 2, ¿no? no, ahhh ya, en la misma milán, dice, ¿no? pero yo quiero que este PC3 le he puesto, ¿no? yo quiero que este PC2 entre en la milán, ¿no? pero ¿en qué cuerpo está conectado, pues? hay que fijarse en el 11, ¿no es cierto? ya, ah, ya pues entonces, facilito, ¿no? es de esto justamente, ¿no? ya tenía la duda, ¿no? entonces, ese puerto hay que cambiarle a la milán 12 ¿no? entonces, me voy al Switch 2 ¿no es de esto? ¿no? 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 milán 20? milán 20 ya, entonces ese puerto lo estoy mandando a la milán 20 20 show milán 20, ¿no? entonces, aquí está el 11 18 aquí está, pues, ¿no? ya, entonces en la milán 20 he mandado, ¿no? el puerto 11 ya lo he cambiado ¿cómo lo he cambiado? así, ¿no? el puerto 11 es el vilán 20 el vilán 20 el vilán 20 el vilán 20 el vilán 21 ¿No? Entonces, ya vamos a vamos a grabar pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo compruebo que esté bien? Haciendo ping pues, ¿no es cierto? Ya, ahí está. ¿No? Entonces, desde la PS2, ping 172 y 7.20.22 ¿No quieren? Vamos a cambiar en ¿Qué es esta? A ver, vamos a ver si no. A ver, nos vamos a toquear un poco. 10.21 y es 1. ¿Ya? ¿Y este en qué está? O tiene que converger, ¿no? A veces es lento. Dexto a otra máscara. Por eso se vio. Nada más, la misma máscara. Esto será 10.1, ¿no? Que la anterior, ¿no? La misma a otra. A ver, otra vez. Vamos a ver el IP del PS1, 10.21 y 10.1, ¿no? Y esta es clase B. 10.1 A ver, a ver, ya está en el mismo orden de IP. ¿Y esta? Ahora sí En la misma máscara La misma máscara por lo menos Estaba en clase En clase En clase C Le hemos cambiado a clase B Otra vez Entonces de esta PC Aparte que hemos cambiado este puerto Le hemos cambiado a la VLAN 20 Su IP también Tiene que estar así En clase B Y el Default Gateway en 10.1 Gracias 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 ya, entonces esto grabar y se lo subo, ¿no? listo a ver, quienes no hayan terminado, ahí tienen el pdf les voy a dar un par de minutos para revisar la conexión, si quieren vayan haciendo ping desde esta, esta máquina estas, etc, ¿no? la idea de los bilan es que no se vean ¿no? ok, este es el trunk, ¿no? el motor trunk ¿no? 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 el siguiente ahí vamos a detener la grabación ¿no? ¿no? ¿no?